Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Retomamos esta sección porque por lo visto os encanta. Ya sabéis que si veo un montón de likes en los vídeos, que os suscribís y que comentáis que os parece el vídeo, pues me ayudéis muchísimo a saber qué tipo de contenido os gusta más, y así puedo traer más contenido de ese tipo. Ya sabéis de qué trata esta sección, en la que hablamos únicamente, o al menos de momento, de personajes de One Piece que no aparecen en muchas ocasiones, pero aún así son queridos por la gente y son relevantes para la trama, por poco que aparezcan. Os dejaré en la tarjeta la lista de reproducción para que podáis ver las apariciones de Aokiji, Kizaru y también de Smoker. Echadle un vistazo. No me enrollo más, os invito a dejar en comentarios cuál es mi momento favorito de todas las apariciones de Shanks, a ver si lo adivináis antes de que lo mencione en el vídeo. Y recordad que voy a saludar en mi próximo vídeo al primer nakama que comente en este. ¡Comenzamos! En esta ocasión vamos a hacer una excepción, y en lugar de hablar solamente de en qué orden apareció en la serie este personaje, vamos a hablar primero de su pasado. Y lo primero que quiero comentar, sin ánimo de hacer spoiler, son las imágenes que aparecen en el nuevo opening de One Piece, el número 23, en las que aparecen Shanks y Baggy juntos. Evidentemente esto saldrá más adelante en el anime, pues si aparece es que ya salió en el manga hace tiempo, no es spoiler. El Shanks que podríais estar viendo a la izquierda me recuerda muchísimo a Luffy con esa expresión y postura. Estoy deseando que esto aparezca en el anime, pues el momento en el que salen estos dos será muy épico. Y solamente quería comentar que es la etapa más joven que nunca habríamos visto de Shanks, aunque esto realmente ocurrió después de unas imágenes que nos presentaron hace mucho tiempo y ahora estaréis viendo. Pues más adelante le veríamos también en el pasado, junto a su amigo, enemigo Baggy. Aquí parecen más mayores que en el opening 23, pero esto pasó después en realidad, cuando ambos pertenecían a la banda de Goldie Roger. Esta imagen tiene mucho tiempo, pero me sigue pareciendo genial, y hay que recordar que todos flipamos cuando descubrimos a la tripulación a la que pertenecieron estos dos. También pudimos ver como Shanks fue el causante de que Baggy comiese la vara, vara no mi, y más momentos graciosos entre estos dos. Los dos también tristemente presenciaron la ejecución del que fue su capitán, el rey de los piratas, viéndose ambos muy muy afectados. Shanks llorando desconsoladamente y además tapándose la cara con el sombrero que perteneció a su capitán. Hace más o menos 22 años en la historia, Shanks comenzó su nueva aventura como pirata, tras la ejecución de Roger. Aquí ocurren varios sucesos muy importantes, pero que no podemos ordenar cronológicamente de forma correcta, por falta de información. Pero hablemos de ellos. El primero de todos es que Shanks escuchó de las habilidades de un tal Jasop, el que casualmente es el padre de Usopp, y decidiría reclutarlo para su banda. También sabemos que durante este tiempo Shanks encontró a Kurohige, el cual seguía perteneciendo a la pantalla para la blanca, y que este, con tan solo su poder, sin necesidad de la Yami Yami no Mi, le hizo la cicatriz en el ojo tan característica a Shanks. Esto sí que está confirmado, pues en la ejecución Shanks no presentaba la cicatriz, o al menos no se le ve, porque también tenía la cara tapada. Y en el siguiente evento, que verás en este vídeo, sí que tiene la cicatriz. En esta etapa, Shanks también pelearía en varias ocasiones con el Shichibukai Mihawk. El mejor espadachin del mundo, y un tal Mihawk, se batían en duelo en muchas ocasiones antes de que Shanks perdiese uno de sus brazos. Llegando a estar igualados en sus duelos. Pero claro, esto pasó hace mucho, y ahora mismo hablar del nivel de poder de Mihawk, y compararlo con un Yonko como Shanks, es especular bastante. Así que pasemos al siguiente evento. Y ahora pasaríamos a la que fue la primera aparición de Shanks, tanto en el anime como en el manga, la cual ocurrió en Villafusa, el pueblo natal de Luffy y Ace. Todos conocemos el conflicto que tuvo lugar aquí, y que inspiraría a Luffy a hacer lo mismo más adelante. Mientras la banda de Shanks y el mini Luffy estaban de fiesta en el bar de Makino, y Luffy accidentalmente cambiaba la historia de la serie, comiéndose la Gomu Gomu no Mi, un grupo de bandidos llegaría para hacer un poco el tonto y fastidiar. El líder de estos, Iguma, fue especialmente irrespetuoso con nuestro papote, Shanks, humillándolo y faltándole al respeto demasiado delante de toda su banda. Cuando Shanks había sido bastante cortés con el hombre, además. Shanks, en lugar de destruir tan solo con la mirada a ese pobre bandido, espero a que se fueran para comenzar a reírse como un loco, junto a toda su banda. Imagino que se rían de lo ridículo que había sido que un simple bandido, con 8 millones de recompensa, intentara faltar respeto a Shanks. Todos sabían que era una actuación de Shanks, era como ver enfrentarse a una hormiga contra un león, y reírse por dentro al ver que el león se estaba haciendo el débil, dejando que lo humillaran. Creo que por eso todos se rieron de repente, porque la situación era ridícula. Shanks era un tío que peleaba con Mihawk, y le estaba intentando faltar respeto, Iguma. Shanks se antepuso al orgullo y ego que debería de tener, tratando bien a un hombre que tenía mala pinta. Y aún así, cuando el otro trató de humillarlo, no se aprovechó de su fuerza para matarlo. Se puso por encima de la situación y dijo, si este pobre imbécil quiere faltarme al respeto, que lo haga, y actuó de forma más madura. Esto podría tratar de ser una lección para nosotros mismos, en la vida real. El que flipó con todo esto y no entendía nada era Luffy, viendo una reacción impropia de él, totalmente enfadado porque habían humillado a su amigo Shanks, y no entendía que se consideraran piratas, cuando les habían llamado cobardes y de todo. Se ve que Luffy, con el tiempo aprendió de todo esto y lo tuvo presente, por muy idiota que a veces parezca Luffy, ya que en Mocktown, Luffy se marcó la de Shanks cuando era atacado junto a Zoro por Bellamy y su banda, ordenando a Zoro no pelear con gente tan estúpida e inferior mentalmente como Bellamy y su banda, y recibiendo con ello una paliza sin siquiera defenderse, lo que viene siendo copiar lo que hizo Shanks cuando este era pequeño. Las aventuras del pelirrojo no acabarían aquí, pues luego vemos que Mini Luffy va por los bandidos, exigiéndole a Guma que pida perdón a su amigo, y este lo que pretende es matar a Mini Luffy, pero en ese momento aparece Shanks con toda su banda. Y es que realmente esto es lo que le tocaba a las akumonomis a Shanks, al igual que pasaba con Roger, tú puedes faltarle el respeto a él, y hace un rato el tonto como hizo el bandido, pero no puedes tocar a sus amigos, lo que provocó que Luke y Ro matase a un bandido así de buenas a primeras por amenazar a Shanks, porque ya estaban en serio, y Guma escapase al mar junto a Luffy. Allí pasó algo que también cambió la historia de One Piece para siempre, no sabemos si para bien o para mal, y es que Guma fue devorado por un rey marino, Luffy cayó al mar y Shanks tuvo que ir corriendo a salvarle, bueno, o nadando, perdiendo un brazo a causa de la mordedura del rey marino. Aunque luego Shanks lo ahuyentó con lo que sabríamos más tarde que era Haki, Luffy lloraba desconsoladamente. Por culpa de intentar cuidar del orgullo de Shanks, un orgullo que ni el mismo Shanks intentó cuidar, ante una escoria como Guma, su amigo había perdido un brazo, y Luffy se sentía culpable. Toda esta parte es muy larga, y podríamos hablar muchísimo de ella en Akamas, y es que creo que son los mejores momentos de Shanks en la serie, o al menos los más míticos, pero no mi momento preferido, así que ya sabéis que estáis a tiempo de dejar en los comentarios cuál creéis que va a ser mi momento preferido que va a aparecer en este vídeo, a ver si lo adivináis. Pero bueno, de este momento solo queda hablar de la épica despedida, Shanks entregando su sombrero de paja a Luffy, el sombrero que el mismísimo Goldie Roger le dio a él, y realizando una promesa, que Luffy le devolvería el sombrero cuando se convirtiese en un gran pirata. Esa imagen es muy, muy épica, y creo que es una de las más famosas de la serie sin duda. Seguro que hay gente que no habrá visto One Piece, pero conoce esa imagen tan reconocida, y hasta dentro de un tiempo, Shanks no volvería a aparecer en la serie. Vamos con el último evento que incluye el pasado de Shanks. Esto se dijo y se mostró más tarde en la serie, pero luego le iremos en orden, siendo el primero que apareció en la serie, lo de Shanks y Luffy con los bandidos, el puesto anterior, y la segunda aparición de Shanks en la serie sería el siguiente puesto del vídeo. En esta ocasión se nos mostró como los piratas Space, la tripulación de Ace, visitó a Shanks en una isla invernal, cuando Shanks ya había logrado convertirse en Yonko, aunque nosotros desconocíamos esto. A principio Shanks se mostró hostil, frente a esas personas que parecían estar buscándole, pero cuando descubrió que se trataba el hermano de Luffy, todo cambió, y solo estuvieron de fiesta, porque claro, a Shanks le encanta la fiesta. Shanks le habló a Ace sobre la cicatriz en la cara que tenía, hecha por Kuruhige, el que más adelante sería su compañero en la tripulación de Siruhige, y se sorprendió mucho de que el hermano de Ace fuese a intentar vencer a Barbalanca. Shanks se enteró de que Ace había nacido en batería, cayendo en la cuenta de que Ace, entonces posiblemente fuera el hijo del que fue su capitán, Goldie Roger, por lo que en realidad Shanks debía tener mucho cariño a Ace. Esta sería la segunda aparición de Shanks desde el comienzo de la serie, no podemos decir que sea su aparición más épica, desde luego, ni es mi momento preferido del personaje, pero sí que nos deja entrever los rasgos de su personalidad. Este momento ocurrió después del arco de Arlong Park, y que del mismo Arlong fuese derrotado por Luffy, obteniendo por primera vez una recompensa, la cual sería de 30 millones, debido a todo lo que había ido liando en el ex-Blue. Pero la aparición de Pelirrojo llegaría cuando Mihawk apareció frente a él y su banda, en una isla de la cual no sabemos nada. En este momento de la serie solo habíamos visto al mejor espadachín del mundo en una ocasión, y una bastante especial, digamos, derrotando a un Yonko, lo cual fue un momentazo, y si lo pensáis, Mihawk solo se enfrenta con Yonkos. Al haber visto solo en una ocasión a Mihawk en la serie, en el baratí, teníamos mucho respeto por este personaje, y verle frente a Shanks al principio parecía muy muy tenso, pero nada que ver. Shanks enseguida mostró su verdadera personalidad, invitando a beber a Mihawk para celebrar la noticia de que Luffy había obtenido su primera recompensa. A ver, Shanks quiere mucho a Luffy, pero también es verdad que no hay que decirle mucho para que el hombre arme una fiesta y comience a beber. Le llegan a decir que Luffy ya tiene un barco y también lo celebra emborrachándose. Aún así, la aparición fue graciosa, y vimos la amistad entre Shanks y Mihawk, y ver a Shanks, aunque sea en una situación así, pues nunca está de más. Esto más bien fueron dos apariciones, la primera en la que Shanks aparece consolando a su pirata, Rockstar, por haber sido un poco humillado por Shirohige, ya que Rockstar había ido al barco del Yonko para entregarle una carta de Shanks, y este directamente la rompió en su cara. Esa aparición se produjo después del arco de Haya, y era el debut de Shirohige en la serie, al cual los presentaron también muy épicamente. Pero la aparición increíble se produciría cuando los Mugiwaras volvieron a Water 7, ya que en ese momento se mostraría la resolución del conflicto anterior, yendo directamente Shanks al Moby Dick para verse en persona con barba blanca. Este momento me encanta, la verdad, Shanks aparecía en el barco del otro emperador, y la gente se desmayaba de lo poderoso que era. Ahora sabemos que sería por el Haki, pero la impresión es genial. Bebería con Shirohige, discutirían un poco y chocarían sus armas, incluso partiendo el cielo con su Haki, del terrible poder que ambos tenían. Una escena más que increíble, sobre todo si has leído el manga recientemente. Me parece de las mejores escenas de Shanks, en serio. Me encantó el momento, y pudimos ver que Shanks no le tiene miedo a nadie. Estoy deseando que aparezca más de este personaje, porque debe hacer cosas muy importantes en lo que queda de One Piece. Además, en este momento nos damos cuenta de que Shanks pertenece a los cuatro emperadores, dato que se nos había ocultado previamente. Si antes habéis escrito en comentarios este momento, enhorabuena. Este es sin duda mi momento preferido de Shanks, su aparición que más me gusta. He de confesaros que la primera vez que vi esto, cuando solo veía el anime, no me lo esperaba para nada. No me había comido ningún spoiler, ni nada por el estilo. Tenía unos 15 años, y cuando vi esto flipé. Kobe se pone delante de Akainu, gritándole y diciéndole que ponga fin a la guerra, que ya había habido demasiadas muertes por ambos bandos, tanto piratas como marines. Akainu no parece una persona con la que se pueda entablar una conversación tranquila, ni a la que se le pueda replicar algún asunto siquiera. Así que decidió matar a su subordinado, como si nada, siendo un marine como él, un compañero. Estamos acostumbrados a ver esto en villanos, pero que alguien como Akainu hiciera eso, quedó un poco raro. Entonces, cuando Akainu está a punto de matar a Kobe, aparece Shanks para salvarlo. Es un auténtico momentazo. Lo único malo es que no sé por qué, pero animaron a Shanks como si midiese 3 metros, cuando no es así. Pero el momento de Shanks hablando y diciendo a Kobe que había cambiado el futuro terriblemente, para bien o para mal, es increíble. El famoso momento de Kizaru y Ben Beckman, también, Lo huyendo con Luffy y Jinbe a salvo, y en definitiva Shanks, caminando por el hielo de Marineford, encontrando el sombrero de paja de Luffy en el suelo, y que también fue de Goldie Roger, y declarando que había venido hasta aquí, para detener esa guerra. En serio, increíble y un momentazo. Después de esto tendríamos varias escenas graciosas, pues nuestro querido Baggy el paraso se reencontraría con Shanks, y todo el mundo creía que Baggy estaba un nivel superior por dirigirse al pelirrojo sin respeto, cuando en realidad es porque tienen una vieja amistad. Hay que comentar algo que pasó fuera de cámara antes de que Shanks llegase al cuartel general de la marina, y es que en teoría peleó con Kaido, o eso nos han hecho pensar. En teoría Kaido quería parar a Shirohige para que no llegase a la ejecución de Ace, y Shanks interceptó a Kaido para dejar el camino libre a Barba Blanca, pero nunca vimos ninguna escena de la pelea entre Shanks y Kaido, y nunca se ha mostrado nada de lo que pasó en realidad. Si de verdad pelearon, ojalá que algún día lo muestren. Shanks llegó muy tarde a la guerra, pero ni él, ni su barco, ni ninguno de sus nakamas parecían heridos. Entonces es extraño, pero vamos, espero que algún día se revele lo que pasó. El caso es que Shanks paró la guerra y dijo, mira, el que quiera pelear, que pelee conmigo. Y todos hicieron sus necesidades en los pantalones, claro, y pararon la guerra. El único que se puso un poco chulo fue Kurohige, y aún así también se fue con el rabo entre las piernas. Pero esto que hizo Shanks sigue siendo un poco misterioso, al menos para mí. ¿Sanks paró la guerra por la misma razón que Kobe? ¿Porque ya había habido demasiados muertos? En ese momento el Yonko, en plenas facultades y con toda su tripulación, podría haber hecho mucho daño a la marina si hubiese querido. Entre Shanks, lo que quedaba en la tripulación de Shirohige, y la pequeña banda de Kurohige, podrían haber liado una buena a la marina. Sin embargo, Shanks solo apareció para acabar con el conflicto, por lo que no odia a la marina, ni quería destruirla, si no lo hubiese hecho. Lo último que haría Shanks en ese momento de One Piece, sería decirle a Sengoku que los cuerpos de Ys y Shirohige ahora le pertenecían a él, y que él sería el encargado de darles un funeral digno, a lo que Sengoku no tuvo nada que replicar. Lo siguiente que vemos de Shanks, en otra aparición, es junto a Marco, los piratas de barba blanca, y los suyos, dando sepultura a Ys y Shirohige, mostrando sus respetos, aunque fueran rivales. Lo veríamos solamente dos veces más, la primera reaccionando a la recompensa de 500 millones de Luffy, y la segunda reaccionando a los 1.500 millones de recompensa, antes de aparecer en Mariyoah. Es raro, pero siempre que vemos a Shanks, o la mayoría de las veces, está reaccionando a las recompensas de Luffy, siempre atento al camino que está tomando el chico con el que hizo una promesa, y el cual está guardando el sombrero de su capitán. La última vez que veríamos a Shanks entonces, sería la más polémica de todas, dejándonos con ciertas dudas sobre este personaje. Tal y como apareció para decirle a Shirohige que tenían que tener cuidado con Kurohige, apareció frente al Gorosei para hablar de cierto pirata y advertirles. Es raro que mientras se produjese un evento tan importante como un Reverie, apareciese un Yonko ahí como si nada, donde viven los Tenryubitos, totalmente tapado y escondido para que la gente no supiese que era Shanks. Y hablando con el Gorosei como si nada, algo que fue muy impactante, y nos hace dudar un poco de Shanks. Y esa sería su última aparición, Nakamas. ¿Creéis que falta mucho para volver a verle? Seguro que no, ya que es un personaje importantísimo. Y tal y como he dicho, aunque aparezca en pocas ocasiones, para lo largo que es One Piece, es un personaje muy muy relevante que va a hacer cosas increíbles, además de ser muy muy querido. Dejadme vosotros en comentarios cuál es vuestra aparición favorita del pelirrojo, Nakamas. Además de comentar qué os ha parecido el vídeo y dejar un buen like para apoyar esta sección. Por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirse, deberías de pincharlo si este vídeo te ha gustado. Y por aquí a la izquierda te voy a dejar otro vídeo que te va a encantar, no lo dudes. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.